Música Buenas tardes nuevamente Es muy grato darles la bienvenida a esta primera conferencia inaugural del ciclo de conferencias que denominamos Ser de Izquierda en el Siglo XXI Saludamos a todos los presentes y en particular saludamos, mientras se van acomodando a los integrantes de la mesa saludamos al señor Vicepresidente de la República, Raúl Sendik al señor Presidente del Frente Amplio, Javier Miranda y al señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Luna Bueno, muy buenas noches a todas a todas las personas presentes un saludo muy cariñoso a Raúl, Vicepresidente de la República de Uruguay a Javier Miranda, Presidente del Frente Amplio a los organizadores de la Fundación Diver Serenny Es que estamos atravesando hoy un momento de crisis de una crisis general del modelo de globalización imperante los últimos 30 años no es el mejor momento en el mundo, en esta narrativa en esta lógica globalizadora que se impuso allá por fines de los años 80 cuando sucedieron dos cosas muy importantes para el mundo, para su historia el derrumbe de los regímenes de socialismo de Estado en Rusia, Alemania del Este Hungría, Checoslovaquia el derrumbe porque fue un momento conmocionador para todos los que compartíamos distante o cercanamente las ideas de izquierda y un segundo momento que sucedió en los mismos meses fue el consenso de Washington Derrumbe de los regímenes de socialismo de Estado y constitución del consenso de Washington fueron momentos que de alguna manera marcaron marcaron la época desde los años posteriores los siguientes 20 25 años en el resto del mundo el derrumbe de la Unión Soviética significó para la izquierda en general el derrumbe de la esperanza muchos de la izquierda nos habíamos organizado a veces distantes a la Unión Soviética críticos a la Unión Soviética pero a pesar de eso la Unión Soviética era la concreción práctica de que algo de nuestras creencias algo de nuestras expectativas algo de nuestras propuestas se podía hacer realidad independientemente de lo que pasaba en la Unión Soviética para el mundo para el resto del mundo en Occidente la Unión Soviética era la constatación probable de que el esfuerzo el sacrificio la clandestinidad la persecución y la lucha podían concretizarse en un régimen distinto al capitalismo independientemente de las críticas que uno pudiera hacerle y cuando se derrumbe a eso nuestra generación queda huérfana de alguna manera somos una generación huérfana que le quitaron el norte que le quitaron el horizonte que le quitaron el porvenir muchos de los de este lado se fueron para la derecha exsocialistas excomunistas extrosquistas exautonomistas se pasaron al lado de la derecha se convirtieron en administradores en teóricos en propagandistas porque había muerto el socialismo si se ha muerto el socialismo que había que hacer muy pocos quedaron en su nicho atrincherados reinventando nuevamente la utopía buscando reinventar y rehacerse nuevamente desde los intersticios en lo que podía ser un horizonte postcapitalista y por lo general quedamos en la marginalidad la izquierda fue marginal los años fines de los 80 90 hasta el 2000 la izquierda era una palabra fuera de moda una palabra que hacía recuerdos a épocas pasadas era una palabra que no seducía ni que se presentaba como una alternativa viable real de poder y en paralelo a esto surgió el consenso de Washington encabezado por el gobierno norteamericano el fondo monetario internacional el banco mundial el banco interamericano de desarrollo crearon una especie de receta una receta de lo que ellos consideraban la vía del desarrollo para los países muerto el socialismo o derrotado del socialismo por colapso interno o por abdicación no había más que un solo destino histórico pues bien cuál era la receta para que ese único destino histórico alcance los objetivos deseados el consenso de Washington estableció un conjunto de recetario que se aplicó por igual en muchas partes del mundo en particular en América Latina liberalización del comercio ruptura de las barreras arancelarias libre circulación de capitales libre circulación de productos protección y libertad de circulación de la inversión extranjera directa sin control régimen de privatizaciones todo el conjunto de recursos generacionales que se habían construido en América Latina desde los años 40 con las distintas formas de gobiernos populares o de estado de bienestar y que se habían objetivado en empresas estatales ahorro generacional de una manera se privatizó había que privatizar había que reducir los costos laborales los sindicatos se presentaban para este consenso de Washington como un estorbo social como un estorbo político como algo que ahuyentaba la inversión como algo que encarecía la actividad económica entonces había que desregular reducir sindicatos reducir derechos establecer nuevo régimen de pensiones establecer mecanismos de contención del alza salarial establecer mecanismos de nomadización de la fuerza laboral ruptura del gran sindicalismo fragmentación de la condición obrera imperante hasta entonces dispersión de las relaciones laborales mayor obrerización social pero menor sindicalización mayor ampliación de la fuerza laboral asalariada pero menor capacidad de negociación frente al estado y frente a la patronal reducción del gasto público el estado no tenía por qué meterse a temas productivos el estado era un administrador ineficiente incapaz corrupto y entonces el estado iba a dedicarse a la educación en el mejor de los casos y a crear infraestructura pública de servicios que luego iba a ser pagada por los usuarios y el estado tenía que reducirse tenía que comprimirse decían en mi país agrandar la nación empequeñecer el estado esta era la lógica del consenso de Washington por último una liberalización de las tasas de interés de la banca este fue en general el esquema el esquema que estableció el consenso de Washington y desde entonces en toda América Latina países de África países de Asia se implementó como una especie de recetario que garantizaba el encarrilamiento de las naciones el encarrilamiento de los estados y lo que se creía el nuevo modo de desarrollo y de bienestar de las sociedades ¿cuál era el objetivo? ¿cuál era el objetivo de este de este modelo de este consenso de Washington que era una especie de modelo de desarrollo? promesas es decir utopías es decir creencias y ustedes saben que la creencia es lo que moviliza a la gente la creencia la promesa movilizadora el relato como dice nuestro vicepresidente conservador era que de esta manera ya vamos a conseguir un crecimiento ilimitado si privatizábamos empresas si permitíamos que el capital extranjero entre a nuestros países sin ningún tipo de control si reducíamos costos laborales íbamos a establecer las bases de un crecimiento ilimitado para las siguientes décadas la segunda promesa era que mediante esta forma de acumulación de esta forma de generación de riqueza de esta forma de concentración de la propiedad íbamos a obtener una reducción de la pobreza reducción de la pobreza por goteo los ricos ganan mucho y como ganan mucho gotea a los demás abajo y estos se saturan y luego a los demás abajo y al final en una especie de cascada virtuosa los pobres iban a salir de la pobreza porque los ricos iban a ser lo suficientemente ricos la tercera promesa y utopía que nos plantearon el relato del consenso de Washington que luego le hemos llamado aquí el modelo neoliberal era que íbamos a asistir a una especie de homogeneización del mundo iban a desaparecer gradualmente las fronteras iban a desaparecer gradualmente las diferencias entre países los del sur íbamos a acceder a la tecnología del norte los del norte iban a acceder a los recursos del sur porque todo iba a circular libremente y gradualmente íbamos a construir un mundo plano donde las diferencias entre norte y sur iban a desaparecer donde las diferencias entre los países más desarrollados y menos desarrollados se iban a extinguir y todos íbamos a ser una especie de hermandad planetaria esta era la narrativa esta era la utopía esta era la ilusión neoliberal promovida por el consenso de Washington y por supuesto el último el fin de la historia había colapsado la unión soviética no había opción al capitalismo y Margaret Thatcher decía de manera muy clara no hay otra opción y con esa frase lapidaria cerraba cualquier tipo de discusión en cuanto a cómo mejorar las condiciones de vida de las personas este era el esquema este era el esquema digamoslo así ideológico movilizador que creó el consenso de Washington la utopía neoliberal mundo plano crecimiento ilimitado pobreza que se reduce porque los ricos tienen suficiente ingreso y no hay alternativa al modelo globalizador en marcha siguiente ¿qué significó todo esto? ¿qué significó en términos del ordenamiento del mundo? en primer lugar que la globalización vía consenso de Washington vía neoliberalismo significó un proyecto económico un proyecto económico no es que inauguró la globalización la globalización en verdad surge en los momentos en que Toledo y Colón con su gente llega a América del Sur coloniza domina impone y establece un régimen de mercado interno plata para las Indias plata para la China productos industrializados de Europa hacia América Latina mercado interno y vinculación con el mercado continental europeo y chino es decir es en 1530 35 50 que se globaliza el mundo se crea la base del mercado mundial después de procesos de tupimiento del mercado mundial Marx lo estudia cuando reflexiona sobre el descubrimiento de las minas de oro en California y dice el futuro del capitalismo está en el Pacífico y con eso se estaría completando el tupimiento del mercado capitalista es decir la globalización ha tenido distintos momentos épicos y cumbres de desarrollo de expansión el desarrollo de la tecnología de la comunicación el transporte que acorta de seis meses a seis horas el que nos podamos desplazar de un lugar a otro de un continente a otro el desarrollo del internet en fin son mecanismos de tupimiento económico del mundo sin embargo la globalización se presentó como un proceso de intensificación con un proceso de condensación de esta lógica económica de 500 años convertida en proyecto apoyado reforzado y consolidado como norma en el mundo pero también la globalización vía consenso de Washington fue un proyecto político no solamente el desarrollo de algo que venía aconteciendo 500 años tupimiento de eso sino que a la vez se convirtió en un proyecto político la globalización ya no solamente como hecho económico sino la globalización como proyecto político como horizonte como creencia como proyecto de sociedad cuyos componentes eran la expropiación de los recursos públicos para entregarlo a lo privado la desdemocratización de la política la concentración de la política en élites partidarias acuerdos partidarios sociedad desmovilizada sociedad desorganizada neutralización de las clases peligrosas vía desindicalización vía castigo al sindicalismo y un tipo de imperialismo cultural donde una lógica global un discurso global una ideología global unos consumos globales se irradian en el resto del mundo este fue un proyecto político la globalización existe desde hace 500 años pero la globalización como proyecto político es un hecho reciente de no más de 30 años quiero diferenciar estas dos dimensiones la globalización como hecho material económico y la globalización como una ideología como un proyecto como una propuesta organizativa de la vida de la sociedad de la cultura y de lo cotidiano pase por favor esto se inaugura en los años fines de los años 80 derrumbe del campo socialista consenso de Washington ideología globalizadora América Latina se suma de cabeza a todo ello Bolivia en Bolivia se privatizó el agua la electricidad los ferrocarriles las líneas aéreas las telecomunicaciones el petróleo el gas las minerías la tierra absolutamente todo y algo parecido sucedió también en el resto del continente pasaron 20 años de este consenso de Washington de este fin de la historia y que fueron los resultados cuáles fueron los resultados de esta ideología globalizadora y de este proceso material de globalización lo primero es la concentración geográfica de la riqueza esta idea de que el mundo iba a convertirse en una estructura plana donde todos y vamos a disfrutar de todo es falso ahorita vamos a ver unos mapas vamos a ver cómo la riqueza se concentra en ciertas regiones geográficas y la pobreza en otros la tecnología en ciertas zonas geográficas el comercio en ciertas zonas geográficas el comercio mundial en ciertas zonas geográficas mientras que el resto simplemente juega un papel colateral secundario y de simple apoyo una segunda un segundo resultado de esto fue la concentración oligárquica de la riqueza la riqueza siempre está concentrada desde hace 500 años lo que ha hecho el consenso de Washington el neoliberalismo y la ideología de la globalización es concentrar aún más el texto del profesor Thomas Piketty que lo voy a citar luego es un monumento estadístico a la concentración de la riqueza de los últimos 30 años deterioro de las condiciones de vida del pueblo tenemos unas gráficas de qué pasó en estos tiempos unas gráficas que me las he robado del PNUD que hace un recuento de lo que ha sucedido en América Latina y por supuesto el aumento de la precariedad laboral la casi extinción del pleno empleo la extinción del empleo estable con sindicalización con seguridad social con estabilidad laboral el segundo efecto es este y ese es el que a mí me importa más las fuerzas conservadoras del mundo y también continentales se han quedado sin proyecto político hegemónico ¿a quién van a hacer caso las fuerzas de la derecha? a Merkel con su libre comercio a Trump con su proteccionismo a Xi Jinping con su globalización comunista ¿qué onda? ¿cuál es ahora el norte del mundo? ¿cuál es el norte? cuando se placenta un candidato ¿qué va a decir? ahora políticas proteccionistas políticas de libre mercado alianza con China ¿cuál es el norte? hace 10 años hace 15 hace 20 había un solo norte consenso de Washington privatizaciones libre comercio libre tránsito desregulación ahora ¿cuál es el norte? la derecha mundial ha perdido el norte no digo que lo ha perdido para siempre lo ha perdido temporalmente es un momento de caos general de caos proposicional de caos organizativo no es el mejor momento para la derecha no es bueno para nosotros pero tampoco para ellos porque no tienen un norte un norte con el cual seducir un norte es algo que seduce que convoca que articula que unifica pero ahora ¿cuál sería el discurso? yo me ponía les decía a los parlamentarios de la derecha ahora compañeros que durante 20 años decían hay que privatizar todo hay que liberalizar todo hay que traer inversión extranjera ahora ¿qué me van a decir? el banco mundial duda el fondo monetario no sabe qué hacer Trump dice que hay que ser proteccionista entonces las de la derecha tienen que volverse comunistas porque lo único que ahora reivindica la globalización son los comunistas de China entonces es un mundo paradójico este momento es un momento paradójico a nivel de los proyectos y los horizontes de sociedad para el propio capitalismo entonces para mí lo central es esto hay un derrumbre del proyecto político hegemónico global unificado de alguna manera renace ese viejo debate entre librecambio y proteccionismo que Marx lo retrató muy bien en un resumen del libro de Friedrich List en 1847 hace un resumen del libro y comenta este debate entre List era proteccionista y Marx debate la lectura proteccionista debate la lectura librecambista y traza su propio horizonte pase por favor ahora sí si este es el mundo sin el mundo estamos asistiendo a un momento de fraccionamiento de las direcciones de los horizontes de los proyectos de sociedad me atrevo a decir que vamos a asistir a una pelea duradera de varios años entre liberalismo y proteccionismo entre retracción de la globalización y nuevo esfuerzo para relanzar procesos de globalización va a haber una tensión territorializada geográficamente localizada ¿qué está pasando en América Latina? ¿qué ha pasado en América Latina? pasemos me atrevo a hacer la siguiente periodización de los últimos 50 años 60 a los 80 tiempos de la dictadura estos son los índices de democratización social dictaduras de los años 80 hasta el 2015 neoliberalismo y desde el perdón hasta el 2010 desde hasta el 2000 desde el 80 hasta el 2000 y del 2000 al 2015 progresismo del 2015 para adelante es una incógnita ¿qué va a pasar? ¿continuará el progresismo? ¿retrocederemos a una especie de neo-neoliberalismo? ¿retroceso dictatorial? es difícil saber este es un momento de incertidumbre estratégica en el ámbito continental pase por favor sin embargo quiero hacer un breve resumen un breve resumen de lo cual nosotros tenemos que recoger como como punto de apoyo para apuntar al horizonte lo que se ha hecho estos últimos 10 años en lo que le pongo como la década de oro de América Latina ampliación de los bienes comunes procesos de nacionalización y de recuperación a los bienes públicos estatales de varias empresas que anteriormente fueron privatizadas ampliación de los derechos no bienes de los derechos laborales se han ampliado los procesos de sindicalización nuevamente se han mejorado los salarios de los trabajadores se ha mejorado el acceso a la salud de los trabajadores se ha mejorado el acceso a la jubilación de los trabajadores simplemente doy un dato en el caso de Bolivia el salario promedio hace 10 años en Bolivia era 40 dólares salario mínimo en Bolivia perdón 40 dólares hoy son 260 dólares han pasado 10 años y estamos 260 dólares sigue siendo bajo si comparamos con Uruguay que está por los 400 o un poco más pero si comparamos en una década de 40 260 280 habla de una modificación sustancial de los derechos lo mismo en cuanto al tema de acceso a la jubilación en cuanto a acceso a derechos laborales en cuanto a acceso a trabajo a trabajo estable una amplia reducción de la pobreza ahorita voy a mostrar los datos de la reducción de la pobreza en el continente comparados con el tiempo neoliberal respecto al tiempo del momento progresista del continente igualmente una distribución mejorada de la riqueza un incremento de la clase media en el caso de Bolivia en 10 años el 20% de la población ha pasado a la clase media y por supuesto una ampliación de la democracia en la medida en que los gobiernos progresistas han establecido una dualidad una dualidad institucional parlamento partidos políticos parlamento elecciones y organizaciones sociales y movimientos sociales se gobierna en el parlamento pero también se gobierna con la fuerza de la calle con la fuerza de la organización social esto en sí mismo constituye un enriquecimiento sustancial del hecho democrático mayor participación de la gente en la toma de decisiones viene el debate ahora está bien Álvaro fue una buena década pero ahora en Argentina ha entrado un gobierno conservador en Brasil ha entrado un gobierno conservador en Chile le está yendo muy mal a Bachelet en Venezuela tiene unos problemas terribles internamente económicamente políticamente ha ganado evidentemente Lenin Serna en Ecuador ganó también el FMLN en El Salvador ganó en Nicaragua también el compañero Ortega pero en general los países más grandes y más influyentes del continente en este caso Argentina Brasil y Venezuela tienen problemas no es el mejor momento para el progresismo latinoamericano no cabe duda entonces ahí ha surgido un debate fin de ciclo ha surgido todo un discurso intelectuales narradores investigadores que dicen bueno es el fin del ciclo progresista y ahora vendrá y ahora vendrá un nuevo ciclo conservador o no se sabe qué yo me niego a hablar de un ciclo progresista porque cuando uno habla de ciclo ya está definiendo una trayectoria independientemente de lo que hagamos las personas es una filosofía teleológica ¿se acuerdan cuando leíamos los manuales de la URSS cuando nos decían que el capitalismo estaba condenado inevitablemente a desaparecer y que iba a venir el socialismo haga lo que haga las leyes de la historia empujaban al mundo al fin del capitalismo pues esa lectura teleológica que hemos criticado que la hemos tenido y de la que nos hemos desprendido de los años 60 70 ahora se repite con este otro discurso aparentemente cientificista que habla de un fin de ciclo ¿qué significa un fin de ciclo? los ciclos son así ascensos descensos ascensos descensos entonces si es un fin de ciclo hagamos lo que hagamos los uruguayos hagamos lo que hagamos los bolivianos hagamos lo que hagamos los argentinos o los brasileros esto es irreversible porque es el ciclo el ciclo de la caída y yo me niego me niego a crear eso porque le quita al ser humano el papel de constructor de historia le quita el papel activo al ser humano al sujeto humano y encima justifica legitima lo que es un proceso de neoconservadurismo por eso yo preferí colocar un interrogante hay un retroceso del progresismo y uno no tiene que cerrar los ojos y tiene que explicarse por qué pero continuará esa caída bueno hubiera perdido entonces Lenin Cerna si era el fin de ciclo entonces Lenin Cerna que está gobernando porque está ahí de presidente es un un contrasentido es un es contra historia Lenin Moreno perdón yo estoy comunicando con Lenin Cerna me he confundido con algún otro comandante sí perdón perdón Lenin Moreno de nuestro presidente electo en Ecuador si esto fuera así si el fin de ciclo fuera la explicación entonces no hay nada que hacer cruzarse de brazos la derecha va a gobernar y hagamos lo que hagamos no va a pasar nada de aquí hasta 20 o 30 años y no es cierto Lenin Moreno es un contraejemplo de que esto no es así y que necesitamos otra figura explicativa para entender lo que está pasando en el continente retroceso evidentemente ¿qué vendrá después? ¿quién sabe? por eso yo recupero una figura de Marx que es los procesos por oleadas prefiero hablar de oleadas más que de ciclos porque en el ciclo ya no hay nada que hacer y hay que esperar simplemente la debacle la derrota total en las oleadas no se sabe lo que irá a pasar en las oleadas en la lógica de las oleadas estas dependen de la acción humana de alguna manera lo que ha pasado en el mundo ha sido un momento por oleadas primero América Latina 99, 2000, 2005, 2006 luego Europa del sur con Grecia con España y por último otra oleada en el norte más difusa más compleja Gran Bretaña Estados Unidos sin liderazgo progresista pero ambas las tres oleadas reflejando procesos de malestar de desencanto con los procesos de globalización imperantes en América Latina conducida por gobiernos de izquierda en Europa que no tuvieron la fuerza todavía para convertirse en gobierno y tomar decisiones que modifiquen la lógica económica y en Estados Unidos malestar canalizado por fuerzas conservadoras pero malestar social en este proceso de retroceso temporal repliegue temporal del impulso progresista ¿cómo explicar? ¿cuáles son las causas de ello? sin duda la primera un conjunto de estrategias de contrainsurgencia mediatización de la política los medios de comunicación se han convertido en los partidos políticos actuales en verdad la lucha no está tanto entre partidos sino entre sociedad y medios de comunicación altamente concentrados en su propiedad manipulación de las redes las redes es una nueva tecnología como lo fue la televisión a principios de los años 40 50 como lo fue la radio a principios del siglo 20 como lo fue la imprenta a principios del siglo 16 15 son soportes tecnológicos nuevos y las izquierdas no hemos tenido la capacidad de adecuarnos a este nuevo soporte tecnológico y hoy por hoy quien más aprovecha de este nuevo soporte tecnológico es la derecha y básicamente para generar campañas de desprestigio para horadar la fuerza moral de las fuerzas progresistas una mentira un meme en las redes sin comprobar sin prueba repetido la siguiente semana con otro la siguiente semana con otro la siguiente semana con otro la siguiente semana ¿qué hace uno frente a eso? uno no le hace caso inicialmente pero luego 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 genera una especie de susceptibilidad colectiva que no estamos sabiendo cómo contrarrestar con lo que tiene que ser la verdad ahí estamos atrasados tecnológicamente la izquierda está atrasada frente a los nuevos soportes tecnológicos de la lucha política y por último evidentemente el debilitamiento económico a nuestras democracias tengo aquí un texto que lo cita el profesor Sisek en su libro Tiempos Interesantes tengo la versión completa es una entrevista al secretario de Estado de George Bush Lawrence Engel Burger como hamburguesa de 2007 y le pregunta el periodista le está preguntando el periodista y le pregunta sobre la preocupación que tiene Estados Unidos sobre Venezuela Asman el periodista y Engel Burger hablaron sobre la posibilidad de que Venezuela se convierte en una base de operaciones adelantada para las armas nucleares iraníes imagínense lo que Engel Burger dijo que era una posibilidad real y sobre todo como la caída del precio del petróleo probablemente perjudique la capacidad de Venezuela para pagar sus cuentas Asman el periodista pregunta si eso pone a Chávez en riesgo esta respuesta del secretario de Estado de George Bush es reveladora el secretario dice claro que sí pero puede durar algún tiempo su capacidad para atraer al pueblo venezolano solo funciona mientras el pueblo venezolano ve alguna habilidad para un mejor del nivel de vida si en algún momento la economía realmente se vuelve muy mala la popularidad de Chávez caerá dentro del país se reducirá sin duda y es la única arma que tenemos contra y que debemos utilizar los instrumentos económicos para tratar de empeorar la economía para que su atractivo como país y en la región se reduzca es una definición de contra insurgencia económica clarísima y sigue Asman el periodista dice solo esperamos a que la economía se derrumbe o la empujamos en esa dirección y responde el secretario del departamento de Estado creo que tenemos que presionar cualquier cosa que podamos hacer para que su economía sea más difícil para ellos en este momento es algo bueno pero hagámoslo de manera que no nos pongamos en conflicto directo con Venezuela las estrategias de contra insurgencia en los años 60 y 70 fue la represión los encarcelamientos las detenciones las torturas para debilitar sindicatos fuerzas progresistas las estrategias de contra insurgencia ahora son más sofisticadas en lo cultural más gramscianas en lo económico más encubiertas y las económicas son muy fuertes buena o una parte de lo que de este retroceso tiene que ver con un conjunto de acciones encubiertas en lo económico para debilitar las economías progresistas y eso uno no puede cerrar los ojos sin embargo como revolucionarios no podemos contentarnos con esto porque tendríamos una mirada conspirativa de la sociedad las cosas pasan porque alguien hace algo en contra nuestra el imperio siempre lo va a hacer siempre va a actuar eso no es novedad es más hemos ganado elecciones contra esas conspiraciones nunca hemos sido objeto bien visto por las fuerzas conservadoras planetarias hay algo más que tiene que ser tomado en cuenta y eso es algo más que es lo que quiero yo reflexionar lo coloco como debilidades de nuestra gestión de los gobiernos progresistas y lo coloco a la vez como necesidades como tareas la primera es la económica la primera es la económica pase pase hay he colocado cuatro tres citas que me parecen que resumen toda la idea que quiero expresar la primera cita es de Klausewitz que la conocemos la guerra es la continuación de la política por otros medios la guerra es la política por otros medios muy bien pero que es la política nos dice Foucault invierte la fórmula de Klausewitz Foucault dice la política es la continuación de la guerra por otros medios que nos está queriendo decir eso que la política también es correlación de fuerzas no es que todo es guerra sino la política es lucha es estrategias son tácticas son idas y venidas son acciones envolventes son acciones ofensivas es correlación fluida de fuerzas y la última la cita de Lenin la política es economía concentrada guerra y política en el fondo todo se reduce a economía a economía entonces si junto a Klausewitz con Lenin la política y la guerra son fundamentalmente economía acciones económicas decisiones económicas iniciativas económicas si junto Foucault con Lenin la economía es guerra es decir es estrategia es táctica es ofensivas son contraofensivas son avances y retrocesos es decir es fluido de correlación de fuerzas ¿por qué he hecho esta cita? porque después de 11 años acompaño al presidente 11 años he leído sobre las revoluciones lo más que he podido estoy muy atento a lo que pasa en América Latina a los países a los países hermanos y si alguna lección saco de todo lo que he leído de todo lo que he aprendido de todo lo que he conocido es que la clave de la estabilidad o inestabilidad de un gobierno progresista o revolucionario radica en su gestión económica ahí va a decidirse su destino la ideología el ímpetu el compromiso cuando emergen los gobiernos progresistas no es duradero el ímpetu social la capacidad de sacrificio de los compañeros para aceptar restricciones se da y es una generosidad extrema pero no se puede gobernar ni se puede uno estabilizar solamente contando con el sacrificio con el voluntarismo es necesario obligatorio imprescindible que más pronto que tarde apoyándose en ese ímpetu de sacrificio de esfuerzo de generosidad de universalismo plebeio que emerge en nuestros procesos los gobiernos establezcan un régimen de gestión económica relativamente estable y relativamente benéfico a la población he hecho un artículo sobre la revolución rusa revisando los textos de Lenin en fin de los historiadores contemporáneos hay algo que no nos contaron en la historia que leíamos en los años 60 y 70 yo en los 80 yo soy un poco sobrino tardío de ustedes de los más antiguos comunismo de guerra obreros entran a las fábricas gestionan la economía se extingue se extingue el dinero se establece requisa en productos desaparecen los mercados se comienza a vender por distribución estatal es una medida de socialización fuerte hermosa iniciativa de trabajadores de la ciudad trabajadores del campo los comunistas ¿cuánto dura eso? dos años los resultados la economía rusa cae a una capacidad de producción menor a 1903 es un retroceso de 15 años número de muertos de 2 a 3 millones de muertos destrucción de la economía agraria surgimiento del mercado negro corrupción de los funcionarios bolcheviques que controlan la distribución de alimentos que entregan a unos que no entregan a otros o que los revenden en el mercado negro ¿qué hace Lenin? la NEP nueva política económica gestión de las empresas por resultados salario y administración de las empresas por ganancias si no dan ganancias se las pueden entregar a otras personas o se las puede privatizar concentra el estado soviético los principales rubros de la economía las fábricas más grandes las demás las deja a negociación entre empresarios privados y trabajadores concesiones petroleras concesiones mineras concesiones forestales porque no tenía ni tecnología ni dinero ni alimentos y le preguntan ¿estamos dando cosas al capitalismo? sí dice pero nosotros no tenemos esa tecnología que nos van a dar ellos pero ellos van a comenzar a dominar el país si nosotros mantenemos el poder político el poder político le responde Lenin en ese debate sobre las concesiones mineras y petroleras y logramos una fuerza de movilización social no tenemos que tenerle miedo a estas concesiones a los capitalistas temporales que nos permiten mejorar la producción acceder a tecnología y ampliar fuentes laborales se los resumo el debate del tomo 31 32 33 y 34 de las obras completas este es el debate ¿por qué? ¿por qué reflexiono sobre eso? porque nos afecta a nosotros venimos de la izquierda oigan hay que dar paso o no hay que dar paso a la inversión extranjera y hay todo un debate interno ¿debemos o no debemos gestionar y mejorar el salario? ¿debemos impulsar políticas de nacionalización total o restringirlas? es un debate muy actual muy nuestro de la izquierda y para mí la reflexión de Lenin en torno al paso del comunismo de guerra a la nueva política económica se me hace como la mejor lección y orientación para ubicarnos en este debate actual en América Latina pase por favor yo considero que la clave de un gobierno progresista son cuatro cosas no es palabras han escrito mal las palancas control de las palancas de política económica un gobierno progresista con más o con menos nacionalizaciones tiene que tener el suficiente poder para controlar la ejecución de políticas económicas tasas de palancas no palabras palancas tasas de interés de la banca aumentos salariales en el caso de Bolivia control de ciertas áreas de los recursos naturales petróleo litio algo de minería en el caso de Bolivia porque ahí se ha concentrado la generación de excedente en los últimos 200 años y va a concentrarse el excedente en los siguientes 100 años litio fundamentalmente y gas y el estado no puede quedarse al margen de ello no significa estatizarlo todo porque si lo estatizas todo el estado no tiene la capacidad de generar toda la riqueza ni de controlar tiende de manera normal a un proceso de burocratización está un compañero lo cambias entra otro y no hay una memoria de la gestión de la producción y uno está ahí por una función o por convicción lo hago mal me votarán entrar a otro pero ya la economía de ese sector se fue al diablo ciertas áreas de la economía deben estar bajo control del estado otras no tienen por qué estar hablo por eso de un desarrollo plural un gobierno progresista tiene que saber potenciar distintos sectores inversión extranjera sí pero controlada con buenas tasas de impuestos inversión privada nacional sí en ciertas áreas tienen mayor capacidad mayor capacidad de gestión saben encontrar mercados pequeña producción producción artesanal producción campesina producción comunitaria y la producción estatal regulando regulando interviniendo retrocediendo direccionando en el conjunto de esta orquesta de iniciativas económicas distribuir riqueza el horizonte de la izquierda hace 100 años hoy en 100 años que vienen es la igualdad la igualdad igualdad no significa que todos comamos lo mismo que todos tengamos el mismo ingreso sino que en términos de acceso a condiciones de vida en términos de acceso a oportunidades de desarrollo personal de desarrollo grupal todos tengamos condiciones cada vez más iguales en accesos y en oportunidades no necesariamente en ingresos pero que vas a distribuir si no generas riqueza y ese es uno de los problemas de nuestros gobiernos para distribuir hay que generar porque si solo distribuyes lo anterior te alcanza 5 años y luego entras en un proceso de que ya no tienes nada que distribuir porque acabaste de distribuir lo que fue producido anteriormente tiene que haber un proceso continuo de generación de nuevas riquezas un proceso de crecimiento general de la economía que te permite mayores procesos de distribución y de igualación social en accesos a servicios básicos en acceso a tecnología en acceso a educación la igualdad define la izquierda en el mundo la conquista de las igualdades en los salarios en la economía en los servicios básicos en la tecnología en el conocimiento en la salud en la jubilación procesos permanentes crecientes de igualación de la sociedad he subrayado este tema de ganar tiempo dirán oye Álvaro estás planteando como progresista o como socialista o como comunista un tema de gestión económica que genere bienestar y que distribuya ¿y dónde está tu horizonte de socialización de la riqueza? eres comunista soy comunista ¿dónde está tu horizonte de gestión democrática cada vez más comunitarizada de la economía? ¿dónde está? no me has planteado aquí comunitarizar la banca ni me estás planteando aquí comunitarizar la industria no me estás planteando eso ¿dónde está? lo que pasa que un revolucionario y creo que es la lección de octubre la lección de Cuba la lección de nuestras experiencias y a esa conclusión yo llego un proceso progresista un proceso revolucionario a nivel nacional no puede cumplir por sí misma todas las metas de democratización de socialización y de democratización de la economía que se plantea es Lenin teniendo que pactar con Estados Unidos para que traigan sus perforadoras somos nosotros Bolivia teniendo que pactar con unas petroleras para que traigan su tecnología para hacer perforaciones que trabajen para nosotros pero es su tecnología y es su capital el gas será de nosotros nosotros fijaremos el precio nosotros pagaremos por esa tecnología pero sin esa tecnología no podemos perforar es decir hay un conjunto de limitantes estructurales de la acción en un solo país en una sola región tecnología conocimiento capital mercados y entonces ¿qué necesitas? tiempo ganar tiempo obtener tiempo ¿para qué? para que algo parecido a lo que tú estás haciendo aquí suceda en el país vecino para que algo parecido o mejorado o enriquecido suceda en algún lugar de Europa para que algo parecido mejorado suceda en México para que algo parecido mejorado suceda en otro lugar del mundo y un gobierno progresista no se le puede pedir a un gobierno progresista que en su país construya el comunismo como muchas veces nos critican vienen los compañeros ah ustedes son unos traidores se japonaron sus banderas porque no han hecho el comunismo no han nacionalizado hasta el aire ni han establecido el socialismo por decreto ¿cómo vas a hacer eso? en un solo país ¿cómo vas a hacer eso? ¿y dónde voy a vender mi gas? ¿quién va a comprar mi gas? si me aíslo del mercado mundial ¿a quién voy a vender el gas? ¿dónde voy a comprar el celular de los jóvenes que si no están tuiteando me van a tirar una piedra en la cabeza ¿dónde voy a conseguir el celular? si yo no tengo tecnología para hacer el celular ¿cómo hago para comprar el celular? aprenderé haré estudiar a mis jóvenes los haré formar en ciencia en tecnología usarán el litio de Bolivia harán luego software en fin iré formando necesito tiempo necesito tiempo para mejorar mi mercado necesito tiempo para prepararme para producir yo tecnología necesito tiempo para tener una mejor relación de intercambio con Argentina o con Brasil o con Uruguay necesito tiempo para esperar de que las cosas vayan concatenándose en el mundo ¿cómo consigo tiempo? comunista mejorando las condiciones de vida distribuyendo la riqueza produciendo más riqueza y distribuyendo ampliando procesos de participación y de organización y de organización social tiempo 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 a la espera de que otros procesos se vayan concatenando en abastecimiento de tecnología en consumo en aprovechamiento en modificación del humor del horizonte colectivo de la cultura colectiva menos consumista tú solo no puedes hacer la revolución ni solo puedes hacer la comuna ni solo puedes hacer el comunismo ni solo puedes hacer el socialismo en tu país no lo puedes hacer esa es la enseñanza para mi leninista tienes que lograr tiempo para lograr apoyo de otros países para lograr esfuerzos de otros países entonces tenemos que ganar tiempo obtener tiempo produciendo más riqueza distribuyendo la riqueza organizando la distribución de la riqueza generando nuevas disponibilidades colectivas nuevas disponibilidades subjetivas de la población nuevos sentidos comunes siguiente por favor la clave de las luchas sociales hemos ganado nosotros ustedes han ganado porque tuvieron la capacidad de sembrar en la mente de las personas un sentido común esperanza creencia y la esperanza y la creencia movilizó y la movilización se tradujo en voto y el voto se tradujo en gobierno en el fondo esta es aquí se juega un partido en oposición un partido en gobierno un frente en gobierno aquí se juega que capacidad tenemos de crear nuevos sentidos comunes en la población quisiéramos un sentido común más solidario y menos individualista un sentido común más asociativo más comunitarista y menos individualista quisiéramos un sentido común más internacionalista más continentalista y menos localista quisiéramos un sentido común de esperanza de creencia de renovación y aquí yo creo que está después de la economía la segunda gran tarea de los gobiernos progresistas dos puntos creo que ya me pasó de tiempo quiero centrarme en dos cosas muy importantes los revolucionarios tenemos los revolucionarios tenemos tres fuerzas tres capitales indispensables que nos han permitido atravesar derrotas persecuciones cárceles detenciones y torturas la primera la fuerza de nuestras ideas un revolucionario es un hombre de ideas es una mujer de ideas fundamentalmente ideas propuestas que buscamos tengan la capacidad de movilización somos un manojo de ideas en movimiento una fábrica de ideas la segunda fuerza de un revolucionario es su capacidad organizativa comenzamos de abajo en una universidad en un centro laboral en un barrio y radiamos a la idea la comenzamos a convertir en fuerza material organizando un pequeño núcleo organizando más grandes núcleos organizando la sociedad y la tercera fuerza es nuestra interesa moral nuestra interesa moral porque somos somos gente de a pie somos trabajadores gente que vive de su propio trabajo cuando uno de esos tres pilares se quiebra se pierde al revolucionario y el proceso progresista o revolucionario entra a la deriva idea organización e incorruptibilidad para mí constituyen y es algo que no lo podemos negociar es algo que nos coloca por delante de la historia los que nos da una superioridad moral ética e ideológica frente a cualquier adversario de la derecha no tenemos dinero no somos de transnacionales no tenemos plata para comprar redes que tenemos nuestras ideas nuestra capacidad organizativa y nuestra interesa ética moral entonces uno dice está bien álvaro eso para la formación ideológica básica del militante no incluso y fundamentalmente en el gobierno como nos están atacando hoy a los procesos progresistas intentando debilitar nuestra capacidad de crear horizonte intentando debilitar nuestra capacidad de organizar la sociedad y fundamentalmente poniendo en duda nuestra interesa moral corruptos y eso es algo que nosotros no podemos aceptarlo si hay un compañero nuestro así hay que apartarlo porque eso nos hace mucho daño eso nos hace mucho daño no hay peor derrota que la derrota moral ustedes han demostrado que los pueden derrotar físicamente pero no los derrotaron moralmente y por eso 20 años después eran gobierno los guerrilleros aquí en Uruguay porque nunca fueron derrotados moralmente pero una derrota moral eso dura 50 años todo podemos perder menos nuestra fuerza moral porque de la derrota moral no nos recuperamos generacionalmente es nuestra principal riqueza nuestro principal entonces ahí en oposición en el movimiento social en el movimiento urbano en el gobierno estos tres tienen que ser unos pilares de los gobiernos progresistas una renovación del espíritu militante de la mística militante generada hace 30 40 años que sigue siendo fuerza de futuro fuerza de porvenir hay que usar redes hay que usar medios de comunicación hay que usar marketing de acuerdo pero nada de eso sirve si no tiene esos tres pilares de sustento que la gente lo ve la gente te lo cobra la gente lo mide podrá haber miles de redes pero al final lo que cuenta es lo que ha visto con sus ojos cómo se comporta este compañero cómo vive siendo gobernante y sin ser gobernante cuál es su propiedad cuál es su espíritu eso la gente al final lo valora lo premia entonces para mí este es un elemento fundamental para blindarnos contra los ataques de la derecha y para orientar nuevamente hacia el futuro este proceso de revolución moral por último aquí faltaba un neo neoliberalismo estamos en una encrucijada lugares del continente están retrocediendo lugares del continente se están afianzando ¿qué va a pasar? una de las opciones es una especie de neo neoliberalismo ya su mismo nombre suena fosilizado anquilosado neo neoliberalismo es decir una reedición deslucida una reedición desteñida de las políticas de los años 80 de los años 90 que se está dando en algunos países de América Latina ¿es una probabilidad? la es ¿cuál es mi punto de vista? no es una probabilidad irradiante no es un horizonte seductor es un horizonte por defecto o es una opción por defecto son los defectos o debilidades de nuestras acciones las que están dando pie a esta especie de neo neoliberalismo pero es distinto el neoliberalismo de hoy del 2017 al de los años 80 los 80 se caía la URSS salíamos de los gobiernos dictatoriales nos decían que no había más horizonte el mundo entero se había puesto de acuerdo para caminar por allí hoy el mundo entero no está de acuerdo en nada cada cual camina por su lado el mundo entero no sabe por dónde ir y nosotros tenemos una herencia una serie de antecedentes de credenciales de lo que hemos hecho con problemas con errores y con debilidades pero eso lo podemos mostrar como algo que lo usamos como punto de partida para avanzar no para retroceder si uno ve lo que está pasando en Argentina o en Brasil en verdad estamos ante un proceso de retroceso social en términos de derechos de oportunidades de mejoras sociales entonces este proyecto neoneoliberal no es un proyecto irradiante no es un proyecto que encuentre en el ámbito internacional un consenso generalizado como única posibilidad por eso no es un proyecto vencedor es un proyecto por defecto en que confío no tengo no puedo decirles que eso va a suceder de aquí a un año ni a dos años sin embargo en términos lógicos es posible prever un nuevo ascenso social una nueva oleada social en el continente y en otras partes del mundo es nuestra esperanza quizás se dé quizás no se dé quizás sea en otro país quizás sea aquí cerca en todo caso en todo caso en estos momentos de turbulencia mundial en estos momentos de reestructuración general de la acumulación reestructuración general de la distribución geográfica de la acumulación capitalista de reorganización de la ideología dominante de reorganización de los procesos de movilización social las fuerzas de izquierda tienen un reto una posibilidad buena parte de lo que vaya a pasar en el mundo y en América Latina va a depender de lo que hagamos nosotros mismos en particular de lo que los gobiernos progresistas puedan hacer para consolidar lo avanzado hasta acá y para plantearse nuevos retos hacia futuro muchísimas gracias aplausos 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 aplausos